Buenos días chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo vlogmas En el día de hoy acabo de dejar a las nenas en sus coles y voy para el campo ¿Por qué? Porque tengo que descambiar unas cosas, que cogí el otro día unos tintes que me equivoqué de color o quiero mirar otra marca y cogí cajas de más para comprobar bien el color en la casa porque no me acordaba del número y tengo que devolverlos que no Tengo que ir a la joyería que se me ha roto un colgantito de oro y quiero que me lo, dejarlo para que lo arreglen Tengo que ir a Pepco a devolver unas cositas de navidad que al final no he utilizado y me va a caducar ya el tique, así que antes de que caduque pues que me devuelvan el dinero de eso y ya miraré algunas cositas de decoración o lo que haya Y bueno, ya me voy para la casa porque tengo muchísimas cosas que hacer Tengo que hablar con las chicas de mi equipo, tengo una presentación de trabajo de ESEN y tengo, pues eso, tengo que hacer varias cosas Y nada, así que anoche me llegó súper tarde me habían dejado en la puerta de casa un paquete de Shein que ahora cuando vayamos a la casa pues lo abrimos juntas, lo vemos juntas y ya está, y golimmeamos juntas Así que que comience un nuevo Blasma ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! Bueno chicas, acabo de llegar de los recaos que yo siento cuando me tengo que desbaracer algo que pierdo la mañana Pero bueno, os voy a enseñar lo que he cogido Yo he estado en Alcampo, que he cogido guantes de látex que lo he dejado abajo y he querido coger estas esponjas por probarlas porque mirad que color más bonito valían un euro, creo, un euro y poco Trae dos y es muy blandito, esto de aquí es bastante resistente y es de la marca esta de Spontex y es en tono crema que mi encimera está todo en tono crema y veis, pues para que no se vea ahí el verde foforito ahí tan feo Luego está en pesco devolviendo dos cosas ¿Y qué pasa? Que cuando va a devolver las dos cosas pues devuelves las dos cosas y te trae tres Pero bueno, le he cogido esta camiseta a mi Jimena Mirad que bonita es Es como de la casa de jengibre y trae todos los motivos navideños Tiene volantito por aquí abajo y es de manga así, normal Y esta talla 8 o 9 años y ha costado 2 euros con 50 Ya ves tú, 2,50 Y es que Adriana sí tenía camisetas y jerseys navideños heredados de la hermana Pero Jimena no tenía ninguno Y para vestir las dos de rojo juntas algún día que se quieran vestir así iguales O por si luego en... Al final de curso O la fiesta de fin de curso Le dicen, tienes que venir de navideños de esto, de lo otro Pues una camiseta navideña luego la caracteriza de lo que sea De lo que le pidan Luego he visto esta chaqueta que ya la vi hace tiempo y me encantó Y digo, mira, me voy a quedar sin ella que quedaban dos Y es tan sumamente Para Jimena también Calentita Pero calentita Que tiene ropa Pero sudadera así Tan, tan como esto Tan calentica Que esto le sirve para salir a la calle Le sirve para estar en la casa de estilo bata calentica Que cuando llegue se la ponga con su cremallera Y que esté en la gloria Pues esto se lo he traído 7 euros Y tenía muchas ganas de hacer Galletas de jengibre Y he traído estos moldes O sea, galletas de jengibre Estoy viendo el muñeco de jengibre Galletas navideñas Galletas de mantequilla Normal de nada Galletas Pero navideñas Pues haciéndole los moldes navideños Y he cogido este De la galleta de jengibre Que tiene un precio De 2,50 Pero me estoy dando cuenta Que uno de los cacharritos Viene despegado Creo Creo que si lo aprietan tanto Pero bueno A ver si a lo mejor Lo puedo yo arreglar Y no tengo que descambiarlo Porque estoy Pues no sé si lo podré yo pegar Pero lo intentaré Con tal de no ir otra vez A la tienda O lo pegaré O miraré a ver lo que hago Con tal de no ir a la tienda Otra vez a descambiarlo Porque esto es nada más Que para hacerle el molde Y he cogido 2 fundas de cojín Que mirad De peluche Súper achuchable Es como de borreguillo De este Como de borreguillo Así súper achuchable Los quiero para mi cama Y os voy a enseñar También ya me estoy aquí Que me llegó allá esta bolsa A las tantas de la noche De Shane Sabía lo que era Pero ya no quise abrirlo A esa hora Y os enseño Son fundas Para el sofá Que ahora las voy a poner Y vais a ver Como quedan Funditas para el sofá En tono crema Porque mi sofá Es de polipiel Y ya os comenté Que mis niñas De saltar Y aparte Que tienen 7-8 años Pues Se han Agrieteado Por todos lados O se me está cayendo Todo Ay Dios mío Luego he cogido Fundas de estas Que a ver si le quedan bien A los cojines Del asiento Y lo que no Pues lo tendré que devolver Que es lo que tiene Comprado online De estos hay varios ¿Veis? En tono crema también Que más cosas A ver Pues todo eso Son fundas De almohada De sofá Esto me lo echaron De regalo Una toalla De Shein Que yo la Daban a elegir Entre varios regalos Y yo dije Pues una toalla De la cara Esta la utilizo yo Para secarme la cara Pero mirad Que tamaño más bueno Tiene Ya la tengo en rosa Y en esta ocasión Pues me la han echado azul Y mirad Que tamaño tiene Que es de microfibra Y está genial Para secarte la cara Está genial Pues esta era de regalo Que yo no sé Por qué ese día Pues cuando superas Lo que sea Este cojín Que lo vi Me encantó Es súper navideño Que lo voy a poner En la cama Junto con los otros Que ahora Lo voy a colocar Esto y lo vais a ver En mi cama Vamos En la cama de matrimonio Es este Mirad que bonito es En tono crema Trae las estrellitas En dorado Y esto De peluche Este costó 4 euros O cosas así Me parece Monísimo 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 Así que este Lo voy a poner Con los De pesco Con los de pesco Que creo que le va Genial Ese en medio Y los de pesco En los lados Me parece que va a quedar Muy mono Pues eso por ahí Luego le he cogido A Adriana Moñitas de estas Para que lleve Las dos iguales Y viene Y viene toda Esta en estos tonos Y en estos tonos Están Pues Otoñales Invernales Un montón de moñitos Por 3 euros Creo que era Esto es súper económico Y esto también Valía un euro y algo Que lo vamos a abrir juntas Esto era para mí Para cuando te haces coleta Que no te Que no te marque el pelo Y es como este artilugio Mira ahí podéis ver El lazo Que bonito es Y este artilugio Que tenía yo uno Y mi Jimena me lo partió Yo no sé quién me lo ha partió Pero estaba en el baño Partió Y esto lo coges así ¿Veis? Lleva ahí la La pincita Lo coges Lo cierras como un pescado Yo esto lo he hecho Toda la vida pescado Lo cierras Se te queda la cola Puesta Y no te marca el pelo Y lo cogí en negro Y lo cogí en tono Crema A ver Si lo puedo enseñar Este ¿Veis? En tono crema Y en tono negro Que me parece muy cuque Arregla mucho la coleta Y pues no te hace marca No te tienes que poner goma Voy a poner las fundas Del sofá Porque también he cogido otras Que ya las tengo aquí probando Y en Shein Bueno ahora os lo cuento Pero cogí el mismo color Y no son iguales Pero en fin Bueno Voy a poner la funda Y ahora les enseño como queda Y ahora cuando nos subamos A poner los cojines También les enseño como queda Y ahora les enseño como queda En la esa crema Y ahora le consecuen Y ya me approx Y ya Y ya Gracias por ver el video Pues bueno chicas, el color no es exactamente el mismo Pero en cada asiento le he puesto estos que son como de terciopelo Porque es que no sé si se aprecia Pero bueno, que ya se está como que agrieteando En cámara no se ve, pero se ve como agrieteado Y estos son los que estaban peor Le he puesto a todos los de ese, al del chelot Le viene un pelín más justo Pero bueno, como va debajo Y encima le he pedido este de terciopelo O de pelillo, o de yo no sé de qué material es Pero es un material súper gustoso Que este sí lo puede echar más fácil a lavar Entonces, los otros los quería para abajo y este para encima Le voy a poner este también aquí Y vemos el resultado que tal queda Y bueno, así es como se ha quedado Su fundilla bien puesta en cada cojín Y luego el tapete este que me gusta muchísimo Que mirad qué tacto tiene Y por aquí lleva como puntitos de goma para que se agarre al sofá Y no se mueva De todas formas, lo he comprado bastante grande para remeterle Y que no se esté saliendo Y bueno, por lo menos ya ni está tan frío Que les cae muy frío en invierno Y no se me sigue rompiendo Así que así es como ha quedado Estoy bastante contenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, ya he comido Ya he editado un vídeo, lo he subido Esta tarde se sube otro al canal de belleza De la decoración del comedor ¿Qué más cosas? Bueno mirad, me he puesto el moñito este de Shein que me ha llegado Y la verdad es que es muy guay porque te recoge muy bien Igual igual que si llevase una goma del pelo recogida a la coleta Viste mucho porque queda muy mono Y no te hace marca en el pelo Y me voy a ir ya por las niñas que ya es la hora de recogerlas Así que nada, que hasta aquí el vlog de hoy Que espero que os haya gustado Si es así, déjame de ahí te arriba No olvides suscribirte al canal Porque si bien en el vlog de todo tipo, de todas las cosas y de todos los colores Otro día nos iremos a Quiero ir al corte inglés a enseñaros todas las cositas de navidad Y que yo este año todavía no he ido Y quiero ir a echar un vistazo Pues nos iremos juntas Y haremos muchas cosillas en los vlogmas También en otros vlogmas os contaré el menú navideño que queremos hacer este año Que es lo que vamos a hacer Y cuando lo tengamos claro del todo Y por dar hoy de ahí Y bueno, y que se viene en vlog de todo tipo Que voy a cerrar este y voy a abrir el de mañana Porque me ha dicho mi madre Tengo ya toda la casa decorada Toda la casa decorada de navidad Y dice, vente y lo graba antes de que se destroce Y ya se siente un niño Y ya tiren el chocolate Y ya tiren lo otro Vente y lo graba Vente y lo graba Así que me voy a por mi Jimena Me voy a casa de Laia por mi Adriana Y me voy a casa de la mamá A casa de la abuelita A grabar toda la decoración navideña Que lo veréis en el vlog de mañana Y ya está chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina